Sobre el hallazgo de un feto en las instalaciones del CECITE Xochimilco, efectivamente hay una carpeta de investigación abierta. No estamos en investigación de la probable víctima como responsable de los hechos, sino como víctima. Hemos estado trabajando intensamente con las autoridades educativas. Tenemos ya nosotros una lista con la que estamos trabajando de alumnas que durante tres días previos al hallazgo del feto presentaron malestar en su estado de salud porque de la autopsia del feto, lo que nos indica el médico legista es que este feto tenía hasta ese día probablemente hasta dos días de haberse estado en ese lugar, que es en el drenaje de unos baños sanitarios. Revisamos también las cámaras de seguridad de las nuevas instalaciones. No observamos ninguna anomalía. Hemos entrevistado a maestros, a directivos y ahorita nos encontramos en la etapa de acercamiento con los padres de familias de las candidatas alumnas que presentaron en el estado de salud. Aquí el llamado es que no solamente para este caso, sino para todo tipo de estos casos, de personas que tuvieran conocimiento de un hecho de esta naturaleza, es que lo hagan de conocimiento a la autoridad si quieren guardar su secrecía a través de la denuncia del 089 porque estas víctimas muy probablemente ocupen de apoyo en su estado de salud y también en la parte emocional. Y la Fiscalía General del Estado puede, a través de la Dirección de Niñas y Niños y Adolescines Servicios Delictivos, poderles apoyar en su estado de salud y en su estado emocional. En relación al feto, ¿cuántos meses de gestación tenía y si nació con vida o ya estaba muerto cuando ocurrió el hecho? Sí, lo que nos reporta el servicio médico forense es que tenía 19 semanas y medía aproximadamente 23 centímetros y medio. De hecho, el producto, lo que nos dicen, lo que nos explican los expertos, es que estaba muy gelatinoso y que es muy probablemente que del sanitario, al momento de bajar el agua, se pudo haber filtrado por la tubería. Por eso llegó al desagüe del lugar. Es probable, es una línea de investigación, eso es lo que estamos verificando.